Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que se encuentren súper, súper bien. Bueno, los saludo acá porque me olvidé de grabarles la intro en este video, así que bueno, nada, disfruten el video. Bueno chiquis, lo que vamos a estar haciendo ahora es guardar todas mis cosas porque, como les conté en el video anterior, y si no lo viven, les cuento brevemente. Hoy es domingo, pero mañana lunes ya me vuelvo a mi casa, así que tengo que guardar todas las cosas que me voy a llevar para tener todo listo y preparado. Y estoy pensando cómo voy a hacer para llevarme el escritorio, así que nada, ahora voy a ordenar los maquillajes, voy a poner todo en cajas, toda mi ropa en valija, así que nada, vamos. Bueno, lo primero que voy a hacer es borrar todo, todo mi maquillaje en las cartucheras que tengo acá, así que voy a borrar todo acá. Dudo que me entre porque me estuve comprando maquillaje durante esta cuarentena, pero bueno, lo que quepa lo voy a poner acá, y lo que no entre creo que lo voy a poner en algunas cajas de zapatillas, en algunas bolsas, así que vamos a hacer eso. Yo sé que muchos y muchas de ustedes se estarán preguntando por qué volví a mi casa, por qué me fui de la casa de Leandro, y la verdad que son motivos familiares, muy personales, que me los guardo para mí. Así que, por favor, no anden preguntando que por qué me fui, que esto, que lo otro, porque va a ser al pedo, porque no voy a contar nada. Pero simplemente quiero que sepan que no es nada grave, que no se preocupen, o sea, no pasa nada, está todo bien, pero bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, creo que me quedé sin lugar para poner las cosas porque tengo que guardar las pinturas de uña y los labiales, y como que no tengo ningún otro cartuchera o recipiente para poner las cosas, así que no sé, ahora voy a fijarme si hay una bolsita por ahí para poner las cosas. Y bueno, me llevo el arroz porque lo voy a usar para no desperdiciarlo, me lo llevo. Se ve tan triste las cosas todas acá, parece que, no sé, como que me voy a mudar o algo así. Bueno, sí, me voy a mudar, pero como que me voy a hacer a otro lado. Bueno, acá vacié esta cartuchera que me vino con el bullet journal, que tenía como lapiceras y todo eso. La voy a usar para poner los labiales y bueno, todo lo que quepa acá adentro. Todo lo que falta guardar lo voy a poner acá dentro de la mochila, en el bolsillo, porque son cosas que, bueno, mañana voy a usar porque tengo que tenerla en manos. Lo voy a poner todo acá. Estoy pensando cómo llevar todos los organizadores, así que tendré que buscar una caja o algo para que sea más fácil de transportar. Vamos a meter todo acá. Bueno, las palestas que no entraban en las cartucheras, las puse ahí adentro en una bolsita y lo voy a meter así nomás en la mochila. Espero que no se rompan ni nada. Y bueno, básicamente voy a poner todas las cartucheras acá adentro, todo el maquillaje. Miren qué bien llegaron los labiales. Por cierto, entraron todos. Las brochas. Y acá voy a poner las pinturas de uñas y todo lo que esté en este cajón que todavía no guardé nada. Miren qué raro se ve el escritorio vacío. Ahora tengo que sacar las luces, guardarlas, guardar esto. Pero bueno, lo que voy a hacer es guardar toda mi ropa ahí, en la valija, ¿no? Y acá puse todo el maquillaje, todo eso. Así que, bueno, bien. La verdad que no parecía, pero sí, tenía un montón de ropa y de zapatos en la casa de Leandro. Así que lo bueno es que teníamos valija para poder guardar todo. Y también guardé mis agendas, mis bullet journal y una cartuchera con materiales escolares que fui comprando durante la cuarentena. Así quedó la maleta terminada. Me llevo la compu para editar los videos, la mochila. Y nada, acá quedaron un par de bolsas, pero las voy a dejar porque ya no hay nada más para llevar. Así que ahora lo que vamos a hacer es sacar todos los foquitos y guardarlos. Me voy a poner a llorar. Como sabía que en algún momento me iba a tener que llevar el escritorio de ahí, guardé todas las cajitas donde venían los focos para que sea mucho más fácil poder guardar todo y transportarlo sin que se rompan. Buenos días, chiquis. ¿Cómo están? Bueno, yo ya me arreglé, me cambié todo, ya tengo el permiso. Así que está todo más que listo para irme a mi casa. Lo único que falta hacer es desarmar el escritorio, sacar el espejo y todo eso. Y ver si entra en el auto. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Igualmente ya tengo la valija preparada, todos los bolsos preparados, la mochila, todo más que listo. Así que vamos. Guarda que no se caiga el espejo. 30 años sacando espejos, Florencia. Dudo que entre ahí, ¿eh? Muy grande. Mira cómo entró. Miren cómo entró. Justo, justo, justo. Espero que no se haya raspado acá arriba, pero... No, quedó muy justito, quedó bien. Yo te conté que hacía algo de esta con este auto. Ahora falta poner el espejo y, bueno, el cajoncito. Así que espero que entre todo bien. Ay, chiquis. Entró todo. Miren cómo quedó el espejo. Lo único que pido es que no se rompa, ni se raje, ni pase nada. Igual le puse como que está bien agarrado y tiene la frazada y la almohadita atrás. Pero bueno, por las dudas vamos a ir despacio. Bueno, chiquis, ya estamos llegando a mi casa y muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que firme la reacción de mi mamá, de mi familia. Pero yo ya las conozco, o sea, a ellos no les gusta que les grabe, no les gusta aparecer mis videos. Así que voy a grabar, pero apuntando para abajo u otro lado, porque si no se van a enojar conmigo. ¿Me vas a extrañar? La verdad que me va a morir de angustia solo. Ay, yo también. Me he extrañado a Floki. Llegamos, chiquis. Llegamos, chiquis. Ay, cuidado, eh. O si no, de este lado mejor. A ver que nos sacamos. Acá nos sacamos, acá nos sacamos. Bueno, chiquis, ya bajamos todas las cosas, el espejo, el escritorio. Solamente que nos olvidamos del vidrio que va arriba del escritorio. Y bueno, nada. Me voy a poner a comer sopita, así que nada. Acá me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este video. Y recuerden que esta semana voy a estar grabando acá, así que estén atentos al canal. Nos vemos muy, muy pronto en el próximo video. Chao. Mua.